Ahí sobre la bocina, sobre la bocina de ahí. Que así se enamora de una chava. Que se llama Sara, igual a la tercera esposa de Boca. Laena. Rápido a Boca. Laena, bien. Muy bien, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y que este año ganó Alejandro Realmente ha sido una gran aventura juntos Estamos a punto de convocar el tercero Y bueno, la fortuna fue encontrarnos con este libro Adiós a Dylan, insisto Que ahora es más célebre porque Don Bob Dylan ganó el premio Nobel Estuvimos haciendo un lobby tremendo Me acompañan aquí dos miembros del jurado Emiliano Monge y Julián Herbert Ambos autores de literatura random Emiliano con las tierras arrasadas Que ganó el premio Poliatops Que hace poco Y Julián con la casa del dolor ajeno Y canción de tumba Que también ganó el premio Elena Poliatops Así que ojalá lo ganes tú el siguiente año Nada, muy contentos de estar aquí Les voy a pasar la palabra Iremos platicando, conversando Sobre este libro Y tratando de seducirlos Para que lo recomienden y lo lean ¿Quién se avienta primero? Siempre me hacen lo mismo Siempre me hacen lo mismo Y yo normalmente los jueves de la fin Ya no tengo batería para hablar Porque ya me hicieron hablar mucho Y ya me invitaron a muchas fiestas Bueno, voy a tratar de hablar lo mejor posible Me gustaría decir de entrada Algo sobre el premio Y algo sobre Más que sobre la novela Sobre Alejandro Y después quizá intervenga Voy a ser muy breve Y luego intervendrá Emiliano Y luego podríamos hacer algunas preguntas Tiene usted toda la razón Me encantan los niños en las presentaciones Yo tengo 97 años Exacto Me gustaría decir primero esto Sobre el premio Mauricio Echar Yo he sido jurado en las dos veces Que este premio se ha convocado Y una de las cosas que más me entusiasman Es que independientemente De que no sabíamos quiénes eran los autores Y digamos que La elección en ambos casos Fue por supuesto unánime Creo que en el primer caso Hubo más margen de discusión En este segundo caso El margen de discusión fue menor Tengo que decirlo también Se trata de dos autores atípicos En la literatura mexicana Tanto Ahora Silonel Como Alejandro Carrillo Son dos autores Que se salen un poco De centro De lo que se supone Que más o menos es La novela mexicana No solo en términos estilísticos Sino también acerca de su personalidad Y eso me entusiasma muchísimo De este premio La sensación De estar De lo sorpresivo Que ha sido encontrar los autores No solo los libros Sino después a los autores Que estaban detrás de los libros Lo segundo que quisiera decir Es que además del aprecio Que le tengo a esta novela Como uno de sus primeros lectores Y un segundo campo Digamos Que me sorprendió De manera muy grata Es haber conocido a Alejandro Por lo poquito que nos hemos conocido Todavía no somos amigos Pero vamos a ser compas Porque aquí hay un autor Que para mí es muy mi sangre Un escritor muy comprometido Con el trabajo Más que con una idea De talento O de aristocracia literaria Un güey que va Como Él mismo dice A pegarle a la herida ¿No? Hay que darle a la lesión Dice Igual Hablamos un poco más de eso Una clase de escritor Hecho En La faena Con el trabajo cotidiano Y eso Eso me emociona mucho también Desde que estaba leyendo el libro Me parecía muy evidente Que Pese a ser una primera novela Y todos en una primera novela Cometemos muchísimos errores Había mucho trabajo Detrás Esta es una novela Que Muy concienzuda Acerca de Un escritor Que quiere hacer una novela Y Una primera novela Buena Siempre va a reflejar eso Y va A cometer Algunos errores En el proceso Pero el nivel De compromiso Que un escritor Tiene con una primera novela También es Súper intenso Por un lector Y yo creo que este es uno De los regalos De este libro La sensación De un escritor Que está Que está poniendo Todas las que en este libro Yo no sé qué va a pasar después Lo que sí sé Es que hay Un escritor de sangre De De mucho músculo Me gustaría empezar diciendo eso Y no sé si Tengo que seguir un poco La conversación Hola, qué tal Bueno Buenas tardes a todos Gracias a la editorial A Gandhi Felicidades Alejandro Estoy muy contento Igual que Que Julián De estar acá Coincido Totalmente En lo que ha dicho En lo que ha dicho Julián Creo que Es muy A mí me da también Mucha alegría Haber sido jurado Por segunda vez Del premio Me da mucha alegría Que exista un premio Como este A primeras novelas Que Que permita Encontrar autores Como los que se han encontrado Estos dos años Y como dice Julián Que se permite Encontrar también Cuando uno premio un libro No sabe Que Nada más Que lo que leyó Y encontrar Que detrás de eso Hay un escritor Es siempre Un escritor de verdad Un escritor Que vive Para escribir Que ha buscado Todos los medios Para poder escribir Es Es muy gratificante Y da mucha emoción Y una cosa más Que les quiero decir Antes de arrancar Es que Sería No tendrían por qué creernos Si venimos aquí Andrés El editor Julián Y yo Que somos Miembros del jurado A decir que la novela Se merecía el premio Porque ya se lo dimos Y porque No tenemos otra opción Que decirles eso Pero Hace Esta mañana Por azares Como es la vida Por azares Absolutamente Platicando con una amiga Me contó Que hace unos Tres o cuatro meses Tres menos Dos o tres meses Ella estaba de jurado De otro premio Que no voy a decir Cuál es el nombre Para no Recochinear Ni voy a decir Quienes eran los jurados Pero los jurados De ese premio Decidieron que ese premio Lo ganaba este libro De Alejandro Torres Cuando abrieron la playa Que dieron todo el premio Uno de los jurados Dijo Oigan Yo creo que este libro Ya está Y vieron en internet Que días antes Poco antes Se había fallado El premio Pero había ganado Es decir No solo este jurado Hay otro Que les podría haber dicho Que el libro Se merece el premio Y que es muy buen libro No, pero no tienes que decir No se vale No se vale Es un chisme Es un chisme Es un chisme ¿No sabía? No lo sabía No, no, no Pues mira Pudiste haber ganado Dos veces Todavía está Con el chisme Pues a lo mejor Si lo sigues ganando Te lo siguen quitando No, es decir De verdad Que la novela Cuando te llegan Los finalistas De un premio Siempre hay Un par de novelas Dos o tres Como dijo Julián También Que brincan Por encima de las otras Y esta vez Era muy claro También Al final es una novela En la que se ve La potencia De una voz El interés Con el trabajo El lenguaje Es una novela De iniciación Que está muy bien pensada Porque va más allá De las tradiciones De la iniciación Digamos Retrata una parte De la vida De las formas De la Ciudad de México De los grupos De la Ciudad de México De manera Me parece que Certera Tiene este juego Que desgraciadamente Muchos pensarán Cuando pasan Por el stand De Random Hoy Que miren Este oportunista Describió un libro Sobre Dilan Pero les prometemos Que lo escribió Mucho antes De que a Dilan Le comprara El premio Nobel Random House Entonces Es realmente Están muy bien construidos Los personajes Que es muy difícil En una primera novela En una primera novela Lo más fácil Es contar bien una historia Pero es difícil Que los personajes Tengan profundidad Y aquí Los dos personajes principales Y varios otros La prima Por ejemplo De Omar Hay varios personajes Que están muy bien construidos Muy bien perfilados Y que es una novela Que se lee Con De corrido Digamos Y con una pasión O sea Es clara la pasión De Alejandro Y yo creo que Como decía Julián Podríamos empezar La plática por ahí Porque Si le ha costado Tanto Escribir Aprender A encontrar Los medios De vivir De la escritura Y haberte lo querido Tanto Sería interesante Que nos contaras Todo eso que has hecho Que está interesante Para mantenerlo Paralelo al proceso De escribir esta novela Y como esta novela Está marcada Por todo eso Por todo eso Creer de verdad En la escritura ¿No? Sí pues Digo Siempre se me hace Muy padre Hablar de este tema Porque Porque sí O sea Realmente Desde No sé Desde los 15 años Escribo Hacía mis cuentos Les sacaba copias Se los daba A mis compañeros De la prepa Y ahí los leían Y siempre escribí 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 Hasta que Bueno Viví un tiempo En Barcelona Como a los 21 Y me pasó un poco Como el personaje De esta novela Como Omar Que en ese momento Yo vivía Para escribir O sea Más bien Quería tener Experiencias Sordidas Y terribles Para sentir Que era escritor Y después Poder escribirlas Entonces Toda Mi tarea Era eso Meterme en lugares oscuros A barrios bajos Para decir Ah huevo Ya soy escritor Y tener Y tener de que escribirlo Hasta que Que por suerte Me peleé Con esa manera De ver la literatura Porque siento Siento que es una manera Pues un poco enferma Porque Es más importante Estar vivo Que escribir Gracias a Dios Me di cuenta de eso Y rompí Me enojé mucho Con la literatura Con escribir Y dejé como unos 6 Años Y escribir Y traté de ser normal De hacer dinero De agarrar cualquier oficio Que la gente decía Que te hace Que te hace Ganar dinero Y chalala Chalala Hasta que obviamente Tampoco esa era la solución ¿No? La solución Era Hacerle caso A esta pasión De escribir Solo que no De un modo tan Pues sí Tan enfermo ¿No? Era Era primero vivir Y después escribir ¿No? Y ahí también me di cuenta Que no necesitas Como decimos En tinta chida ¿No? No necesitas Just eso Arrastrarte en barrios bajos O ser muy extremo Para vivir O sea Todos vivimos Y todos tenemos dolor Entonces Hasta el tipo más Encerrado en su cuarto De toda su vida Puede escribir Porque todos tenemos Una herida Y todos tenemos dolor Y si escribimos Desde ahí Siempre vamos a tener De que escribir ¿No? Mucho más que buscar Justo esas Estas experiencias Extremas Que nos hagan Sentir que ahora sí Ya tenemos experiencia Ya podemos ser escritores Es mucho más sencillo Nada más hay que voltear A ver para adentro Y ver que Ahí está Ahí está todo lo que Tenemos que escribir Y eso Aunque Aunque Sus dolores Y estas decisiones Se parecen a las de todos Siempre tienen particularidades Dependiendo de quiénes somos ¿No? Entonces bueno Me di cuenta de eso Y fue cuando Cuando empecé otra vez A escribir Y de ahí Empezó a surgir esta novela Hace seis años Que la empecé Más de seis años Que la empecé a escribir Y desde ahí Justamente fue esta Esta resolución Me tardé tanto Porque Bueno no sé si sea tanto Pero me tardé Lo que me tardé Porque todavía no entendía Cosas de lo que me dolía De este libro ¿No? O sea todavía no resolvía Cosas Que tenía que resolver Para entenderlo Y para terminarlo Y cuando Las Las resolví Pues acabo de escribir ¿No? Y Y Y Y ya Y después era La siguiente etapa Mandarlo a concursos ¿No? Y decir Voy a cansarme De que me rechacen Treinta mil veces Pero voy a llevarlos A las últimas consecuencias Y después Pues ya iré a tocar Editoriales Y después Si no independiente Pero tengo que probar Hacer el experimento De esto ¿No? A ver si es cierto Que todos los concursos Están comprados A ver si es cierto Que tal Y todo lo que se queja Todo el mundo ¿No? Ay no Yo no mando mi novela Porque pues todo está comprado Es una mafia Es una corrupción No dudo que en algunos casos Sea así Pero pues si pensamos así No hacemos nada ¿No? Entonces hay que salir A probarlo Y eso fue un poco Lo que Lo que hice Y lo que Y lo que tiene esta novela aquí ¿No? Que me hace Que me hace muy feliz Ahora que se pueda Que la gente lo empiece a leer ¿No? Que Y ya los que lo han estado leyendo Que justo me dan Me dan su retroalimentación Justo A través del filtro De sensibilidad Y es como revivir Justo esas cosas Tan Internas Y tan mías Y ahora como Con el filtro de alguien más Y eso es otra Otra retroalimentación Al proceso Que es muy interesante ¿No? Entonces De un modo Esto es Como cualquier novela Y como cualquier obra de arte Solo la huella De un proceso interno Resuelto ¿No? Y esto Este es este proceso Y pues vienen otros ¿No? Porque siempre hay otros ¿No? Cuando Cuando terminas uno Se abren Y se abren Y se abren Y se abren Y se abren Es una buena mina Para seguir escribiendo A mí me gustaría Por supuesto Que Dylan Que es un tema central En la novela Será un tema De nuestra conversación Pero antes de entrar En ese territorio Que ustedes están esperando Que abordemos Y lo vamos a dilatar Un poco Este A mí me gustaría Y volver A esta reflexión Sobre Sobre De la educación Sentimental Sobre este género Literario De Del personaje Del personaje Que se está descubriendo Un tema fundamental Para la modernidad Un tema fundamental Para la novela Del siglo XIX Un tema súper importante Para 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 la literatura Del siglo XX También Que ha tenido Grandes exposiciones A novelas Extraordinarias Que figuran Entre lo más Alto De la literatura Universal Pero que también Tiene un peso Y un desarrollo En la tradición De la literatura Mexicana Y de la literatura Nueva española A mí me gustaría Preguntarte Alejandro Este Más No solo en términos De influencia Porque esa es una pregunta Como muy fácil O muy O sea se puede eludir O se puede asumir O no Pero más allá Del tema de la influencia Me gustaría Que hablaras un poco Como Primero Un poco De cómo tú te formaste En ese género A nivel violencial De nivel lector También Y Y qué tanto Alcanzas a ver La relación Que este libro Tiene Y es una declaración Mía La relación Que este libro Tiene Con esa parte De la tradición Mexicana Porque se emparenta Por una parte Con José Emilio Pacheco Por otro extremo Con No todo Con José José Además Con el Tema Del Del rock Pero con un lenguaje Completamente Distinto Creo que va Digamos Como Esto Ahí tenía mi declaración Creo que Es un libro Que va Que permea En ese contexto La literatura mexicana Pero que hace Eso que es una aspiración De un autor Que es Ir al siguiente lugar De esto Que ya existe Como parte De la tradición Llevar la tradición Al siguiente lugar Que es la vocación De un escritor Lo decía Cuando presentaba A 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 Un verdadero escritor Es un güey Que piensa Como Los Como La tripulación Del enterprise ¿No? Viene de Todos venimos de donde mismo Pero Uno quiere llegar A un lugar A donde nadie Nunca ha llegado Un poco Eso O sea Como Como Agarras la tradición Y como La Vas desarrollando Pues Sí Las novelas De iniciación Me Me Encantan O sea Es de mi De mi Cosa favorita Y como Dices Se han escrito Grandes cosas El guardián En el centeno De entrada Es para mí Justamente Como Mi libro Favorito Porque Para mí Es la huella De lo que Tiene que hacer Un escritor O sea Arriesgarse Entregarse Por completo Despiadadamente Y para mí Es el guardián En el centeno ¿No? Y hay otros Muchos libros Hay otras Muchas novelas De iniciación Que son Que son muy Interesantes Que incluso No son protagonizadas Por adolescentes O por gente chica Para mí Otra gran novela De iniciación Es la conjura De los necios De John Kennedy Toole Que es Un gordito De treinta y tantos Treinta y ocho años Pero que justamente Hace ese proceso ¿No? Mandar a la chingada A sus papás A su mamá En ese caso Y al final Acá el libro De manera maravillosa Donde por fin Se escapa De la ciudad Y se va ¿No? Además Un tipo Que era imposible Que hiciera eso Y al final Lo hace Entonces es maravilloso Y creo que Estas iniciaciones Las tenemos En todas las etapas De nuestra vida Por eso Son tan importantes Estas novelas El juguete rabioso Por supuesto Roberto Artes Me encanta Los ríos profundos De José María Arguedas No sé Hay tantas Y tantas Que me encantan En cuanto a A lo mexicano Me pasó algo Muy chistoso O sea A mí obviamente Por supuesto Me faltan toneladas De cosas Y he de confesar Que nunca había leído A José Agustín Hasta hace Un mes Mes y medio Y cuando lo leí Fue una revelación O sea Yo tenía el prejuicio De que todo el mundo Me decía No pues ese güey Es puro desmadre Y pura cábula Y todo Entonces dije Ay Y lo leí Y dije No macho Este güey Es mucho más Que desmadre Y rock O sea Toco una profundidad Leí el primero De La tumba Y es de estos libros Que te hacen sentir Incómodos Y que te revuelven Y que no son cómodos De leer Y que es vértigo Tras vértigo Tras vértigo Dije Ah no Pues qué chido Qué chido Que me digan eso Porque sí Es alguien Con quien definitivamente Me identifico Y que No sé qué hubiera pasado Si lo hubiera leído antes No sé si habría cambiado algo O no habría cambiado algo Pero ahora Sin duda Me siento emocionado De estar por ahí Y mexicanos He leído He leído más Por ejemplo A Efraín Hernández Que tiene Es otra Otro modo Otro estilo Pero también Escribe mucho de eso Escribe mucho de Del niño Que quiere seguir siendo niño Y que no quiere que lo absorba Que lo absorba este mundo De los adultos Que a veces es terrible Entonces Efraín Hernández Escribe muchísimo de eso Y más allá de eso Bueno Pues de influencias Podríamos decir muchísimas Igual Jack Kerouac También fue justamente Este libro Y manera de De despedirme De esa influencia Tremenda de Jack Kerouac En mi vida Él era el que Como para Omar es Dylan Para mí era Kerouac O sea yo justamente Crecí queriendo limitar Queriendo viajar Queriendo ser un vagabundo Del Dharma Y Buda Y los trenes Y los vagabundos Entonces Estaba a mí Es mi manera De decirle De decirle adiós A Kerouac Y ya empezar también A escribir Escribir otra cosa Eso es un poco Lo que diría En la tradición El Guardián del Centeno También lo leí Hace un año O sea ya tenía Cinco años Escribiendo esto Cuando leí El Guardián Y obviamente Y obviamente También me identifiqué Muchísimo Y por ahí Hay un par de guiños En la novela También Hacia el Guardián Pero me parece Muy interesante Eso Que de pronto Resuenen Esas otras cosas Que quizás Pude haber leído Pero que no leí Y que definitivamente Me siento ahora Hermanado Hermanado Con ellas Bueno yo Creo que Es buena idea Que sigamos Postergando la llegada De Dylan Para que Y entonces Yo te diría Que así como Está el gran El gran personaje En la novela De Dylan Hay otro personaje Que es la ciudad De México Y hablaban De tradición Te preguntaba Julián Y tú Mencionas Por ejemplo A José Emilio Pacheco Que hace un retrato De la ciudad Increíble A José Agustín Que hace retratos Del lugar En el que suceden Las cosas También extraordinarios Y al mismo tiempo Que es literatura Del viaje Y en tu novela Están las dos cosas Decía Rulfo Que lo único Importante En una ficción Lo único Realmente importante Es la ubicación Y que después de eso Ya todo lo demás Puedes hacer lo que quieras Y aquí está claro Que está la ubicación De la ciudad de México Y la del viaje Entonces me gustaría Que nos hablas Un poquito de eso Antes de que pasemos Ya a A ver Pues sí O sea La ciudad de México Fue como muy natural Y muy obvio Porque vivo ahí Porque estoy en las calles Todo el tiempo Y todos los días Y porque me encanta Me encanta el metro Me encanta Me encanta la ciudad Me encanta el tianguis Del chopo Entonces todo eso Tenía que aparecer Porque pues ahí He vivido mi vida Entonces era muy natural Y era lo que conocía Y simplemente era como Retratarlo desde el modo En que yo lo había vivido Porque pues el personaje En cuanto a Pues sí En cuanto a Condición social Y como eso Es bastante parecido Un poco a mí Era muy natural Verlo desde ahí En cuanto al viaje Que hace a Nueva York Fue muy interesante Porque no he ido a Nueva York Entonces todo Todo fue como Google Maps Y arrastrarme así Igual que el personaje Pixel a pixel Y así O sea Fue también muy interesante Porque era como Sentir que estaba allá Justo en Greenwich Village Recreando todo Fue muy interesante Aparte de las De las guías de viaje Creo que sí Google Maps Ahora es una Bueno Google Street View Es una Es una maravilla Ahora para retratar Cualquier cosa No, no Tengo que introducir Lo de Bob Dylan Yo siempre he sido Un gran fan Cuando vi el libro La verdad Le entré con mucha Desconfianza O sea Me pareció que Que quién se iba a atrever A agarrar a Bob Dylan Sino de protagonista De espíritu Alrededor de él ¿No? Y la novela Obviamente me fue ganando Y la utilización De Dylan Y los datos Me fueron Me parecieron Muy apropiados Y muy Muy bien Pero sí ¿Por qué Bob Dylan Y no Kerouac? Ahora que decías Porque También fui fan De Kerouac Que diga de Dylan No tanto como de Kerouac Pero sí Desde los 19 años Soy fan de Dylan Desde que oí Esa primera canción De The Man Y donde sale De The Youth Volando sobre Los Ángeles Esa fue la primera rola Que oí de Dylan Y de ahí me empecé A clavar Y a clavar Y me ha acompañado En toda mi vida O sea Me ha acompañado En todos los viajes Que he hecho Siempre he estado ahí Dylan 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 Y mi familia Estaba detestido Que siempre es Dylan 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 Y todo lo que oigo Bueno No todo Pero Siempre ha sido Musicalmente Mi más gran influencia Entonces En el momento Que empecé A escribirla Bueno Que tuve la idea De hacer la novela Lo primero que se me vino A la mente Fue eso O sea Un chavito obsesionado Con Dylan Terminando con la novia Y poniéndose la rola De It's All Over Now Para mí Fue también El pretexto perfecto Para clavarme Todavía más en Dylan Yo pensaba Que era muy fan Pero ahora Me doy cuenta Que para nada Era fan Y fue como El pretexto perfecto Para no sentirme culpable De leer 30 biografías Y ver todas las películas Y releer todos los discos Y tener 30 gigabytes De bootlegs De Bob Dylan Este Porque era La investigación De la novela ¿No? Entonces era Perfecto Para poderme atascar Más de Dylan Y ser Mucho más fan de él Pero encontré En ese O sea Ese fue como El primer impulso ¿No? Las imágenes Visionarias De Dylan Y lo que encontré Que tiene que ver Justo con lo que Para mí Es el libro Es que Dylan Cuando Cuando él deja Minnesota Y se va a Nueva York Se va a Nueva York A buscar a Woody Guthrie Y todos los primeros meses Que pasan Greenwich Village Todo el mundo lo conoce Como el doble De Woody Guthrie Se vestía igual que él Imitaba hasta su acento Y solamente tocaba Rolas de Woody Guthrie ¿No? Entonces La primer canción Original De Bob Dylan Se llama A Song to Woody Y es la despedida Y es la despedida De su ídolo ¿No? Entonces para mí Esto es un poco El libro ¿No? Es como La despedida Del protagonista De Dylan Para empezar A hacer algo original Para empezar A hacer algo suyo Es como Justamente despegarte De tus ídolos De tus papás De esas guías Que agarramos Para crecer Y decir Ya no las necesito Ya puedo empezar Yo a ser Mi propio papá ¿No? O mi propia guía Puedo empezarme yo A guiarme en la vida En base a quién soy Y no en base A referencias externas Y eso se me hace Pues algo Algo cabronsísimo Y algo bien Biencido Y que justamente Dylan hizo ¿No? Eso por un lado Y por otro lado Para mí Dylan También es la esencia Del artista Que quiero ser Y de lo que presenta De lo que De lo que significa Ser artista Para Dylan Ser arte Siempre una búsqueda Es una búsqueda interna ¿No? No le importa el público Ha traicionado al público Y a los fans Treinta mil veces Y lo seguirá haciendo A pesar de abucheos A pesar de lo que sea Porque para él Lo primero es la búsqueda ¿Qué necesito yo encontrar Del arte? ¿Qué me da el arte a mí? Y eso es primordial Más allá que la industria Más allá que el público Más allá que nada Y eso es lo que yo quiero hacer También conmigo ¿No? Usarla como un Instrumento de exploración personal Pues todo eso fue Fue natural Que fuera Bob Dylan Fue una revelación Y también justo Cuando había momentos Donde no sabía Qué pasaba en la historia Así fue un poco Como fue apareciendo El mapa de las canciones Porque de pronto decía Ah, esta rueda está buena Como para oírla ahorita O me gusta mucho Me ponía a oírla horas y horas Hasta que me empezaban A aparecer imágenes De qué pasaba Entonces pues Fue una herramienta maravillosa Que Bob Dylan Esté inspirando Justamente Qué puede ir pasando Y todas las imágenes ¿No? Y de ahí fue como También yo iba Descubriendo Qué más seguía en el libro Me interesa mucho Esto Hay una parte De lo que se dijo Sobre Dylan En este sentido ¿Por qué no quiero A Sino Dylan? Mi opinión Tiene que ver Con una frase Que dijo antes También Alejandro Algo muy interesante De la novela Es que la presencia De Dylan Es constante Sobre Dylan Es un personaje Constante Una referencia Que está casi En cada página Pero que no es Avasalladora Es decir El relato Tiene su propia Existencia No depende Es La manera Más Una manera Muy elegante De usar además El leitmotiv Podría ser Dylan O podría ser Cualquier otra cosa Cualquier otro Rasgo cultural Que se convierte En una obsesión En la vida De cualquier personaje Pero no es su vida ¿No? El proceso vital Que este personaje Está experimentando Es otro Que es nutrido Por la Por la La figura de Dylan Eso me parece También como De muy buena mano Y antes sano De la prosa Y de la fabulación Y me gustaría Sin salirnos Todavía del tema De Dylan Porque esto Te va a dar Para algo más Citar algo Que dijo Que dijo Alejandro A la hora De explicar Quién es Omar Y dijo Que es un personaje Pongo comillas Bastante parecido Un poco a mí Me parece Una Muy pertinente Descripción Sobre cómo Trabaja Un narrador Y para mí Reconozco Que para mí Me obsesiona mucho El tema De la autoficción Y de las fronteras Entre lo autoral Y lo Protagónico Pero Me interesa Este ya Alguien que es Bastante parecido Un poco a mí Es Hay un oxímoron Muy bonito ahí De cómo trabaja Un escritor Porque Me gustaría que Hablamos un poco De eso Que puede ser Sobre Dylan Y también Sobre Omar Porque Uno puede Molear al personaje Sobre la propia Personalidad Pero el personaje Se nutre De muchísimas Cosas más Tú no puedes Hacer que Un personaje Que está dentro De una novela Depende exclusivamente De tus experiencias Sí Definitivamente O sea Omar Es Muy parecido A mí Bueno A quien yo era A esa edad Más que a quien soy Ahora Sentimentalmente Y ideológicamente O sea Yo también Hacía esas construcciones Románticas No en el sentido De romanticismo Como se lo entiende ahora Sino de los románticos Del siglo XIX Y la dama De las camellias De enamorarse Justo de una prostituta Y ensalzarla A lo máximo O sea De esa idealización De la sordidez Yo también hacía eso Igual que lo hace Omar Y emocionalmente También Pero obviamente Hay un montón de cosas Que yo no Que yo nunca hice Por ejemplo Un dato De cómo trabajé Eso Lo que se narra ahí Que pasó en Acapulco Eso me pasó a mí Pero no al extremo Que le pasó ahí A mí también me pasó Lo de los judiciales Que me secuestraron Y todo el rollo Gracias a Dios No pasó Lo demás que pasa Pero ahí son Justo esas cosas Donde eso arranca De una experiencia Prova personal Pero se transforma En otra cosa Que se necesita transformar Porque el personaje Es otro O sea Soy yo En ciertos niveles Y en ciertas cosas Y lo quiero mucho Y me encariña mucho Por eso Pero hace otras cosas Que yo también Jamás haría Pero que a lo mejor Me habría gustado hacer ¿No? Como esta Como esta obsesión Con Sara Que trasciende todo Yo es algo que nunca hice O sea Siempre fui como En ese sentido Como muy orgulloso Así Cualquier chava Que no quisiera Así Ah bueno Ya me daba la vuelta Y X ¿No? Y en cambio Mara hace justo lo contrario O sea Se justifica Y se justifica Y se justifica Para seguir hundiéndose Hasta el final De la obsesión Entonces algo Que no hice Pero que a lo mejor Tal vez debía de haber hecho ¿No? Porque veo que Porque veo que es Doloroso Pero divertido En cierto sentido No sé Entonces eso Tiene Tiene varios puntos Que nacen de ahí Pero Pero que se transforman Y se tuercen En favor de En favor de la ficción Quisiera ir un poquito Más allá Sobre esto mismo Aprovechando que te metiste De fondo Decías Y Julián citaba Al principio Y tú lo volviste A decir Sin darte cuenta Al hablar de una De las respuestas El asunto De vulgar en la herida ¿No? El personaje De la novela Y es casi Un leitmotiv Digamos Y tú lo dijiste Como si fuera tuyo También Como si fuera Una creencia personal Me parece que Sería interesante Pensar Si eso Que comparte El personaje Omar contigo O el fantasma De Vila En la novela contigo Es precisamente Esa herida ¿No? Y en ese vulgar Es donde se tocan Los dos personajes O donde la autoficción Funciona Hacia un lado Y hacia el otro ¿No? Entonces te pregunto Si compartes heridas Con Omar ¿No? Sí Justo dije que Está Este De algún De algún De algún modo No había estado presente En algunos momentos De mi vida ¿No? Dije que nunca estuviera Y luego Los reporteros ponen Jamás tuve una figura paterna Y ahí hablo El papá Papá Yo nunca dije eso No manches Este Sí Bueno Voy a aclararlo Que es muy Es muy distinto ¿No? Pero yo creo que tiene que ver Con esta parte De la idealización También Idealización Del Padre Que todos Creemos Que necesitamos O que quisiéramos tener Y si esa idealización No encaja con la realidad Pues uno justamente Busca otras cosas ¿No? Como busqué Como busqué a Dylan Como busqué a Kerouac Como busqué El ideal romántico También ¿No? Que eso Esa es otra Otra forma De impulsarte Y de crecer ¿No? Justo como Como encontrar Una historia de amor Que te Pues que te rescate De algún modo ¿No? Y que te haga sentirte Parte de una historia Entonces en ese sentido También es para mí Como esa búsqueda De una figura De guía Que después De Dylan Se convirtió En un De Kerouac Se convirtió En un maestro espiritual Y después Se convirtió Como en muchas cosas Se fue convirtiendo Y convirtiendo Y convirtiendo Entonces también Es justamente Mi forma de decir Este Puedo empezar A hacer mi propia guía Y no a Recibirme por experiencias externas Definitivamente Esa es la lesión De esta novela Y eso es lo que Lo que quise Atacar todo el tiempo Y que desde el principio Sabía que iba por ahí Y tenía como Conciencia Al principio tenía como Cierta idea De cómo iba a acabar La novela Que por suerte No acabó así Porque hubiera sido Algo muy intelectual Y muy chafa Pero lo que descubrí Sabía que esa era La herida Pero lo que descubrí Que me sorprendió Y se me hizo doloroso Y fue como Una revelación También fue la violencia Con que esto ocurre En la novela Como la rabia Y la furia Que ocurre De este desprendimiento De Omar También con Con sus papás Y más que con sus papás Con su hermano Que para mí Su hermano En la novela Justo tiene su papá David Y después Y después Bob Dylan Entonces Esa violencia Y esa rabia A mí me sorprendió muchísimo O sea No sabía que la tuviera en mí No sabía que la tuviera el personaje No sé si alguien del público Quiere Preguntar algo Estamos tratando de entender Tu lenguaje Estamos tratando de entender Lo que Lo dice a alguien Hola Hola, hola Muchas felicidades Me interesó mucho Desde la partida Hablaste de la relación Entre dolor y escritura Y quería preguntarte Si encuentras Que hay otro nivel emocional Desde el que se puede escribir O si el dolor y la herida Es a donde hay que ir Y lo que es necesario A priori Para poder escribir Pienso que O sea No solamente tiene que ser Como el dolor Y no me refiero a dolor Justamente Desde la manera Azotada De los poetas malditos De Ay dolor Qué terrible Y vamos a latillarnos No tiene que ver con eso Puede ser desde el dolor Y eso es algo que todos tenemos O sea Que nadie puede eludir Y que todos tenemos Entonces todos podemos ser escritores Desde ahí Y Pero no creo que se pueda Solo desde ahí Sino también desde Desde lo entrañable O sea Desde lo que te toca Las fibras Que no Que no generalmente Tiene que ser A fuerzas Una herida profunda Pero sí puede ser Una revelación Una revelación De luz También ¿No? Es un poco como decimos También en el En Tinta Chida En el manifiesto que tenemos Del manifiesto de los escritores Que solo quieren escribir Dice por ahí No No voy a No voy a A escribir De modo complaciente Para Bueno Para complacer al status quo Pero tampoco voy a A oscurecerme Para gustarle a los poetas malditos ¿No? Entonces se trata de De escribir Desde lo que somos ¿No? Y de lo que De lo que verdaderamente Nos revuelve Nos revuelve Y nos conmueve Entonces si tocamos eso Creo que Es lo que se necesita tocar Para Para escribir algo Que al final Nos pueda transformar Yo quisiera añadir esto Porque Hay una idea Que Que Plantó Alejandro En la Rueda de prensa original Cuando se dio el premio Es una idea Que yo he Reelaborado La plagié Y la he Reelaborado No, si le doy crédito Siempre Es una idea Que me parece muy interesante Por el nivel De analogía Y de Encarnación Que hay en En esta idea Algunos de ustedes saben Otros no Alejandro practica boxeo Es una técnica Que se relaciona Con el dolor De manera física Y concreta Y el día Del de La rueda de prensa Dijo una cosa Que me dejó así Estupefacto Y me pareció Y se los conté A los Yo trabajo En un periodo Y un taller Se los conté A los chicos Del taller Y es esto De Cuando escribes Hay que Como el boxeador Estudiar Y aplicar a la lesión La idea De atacar a la lesión Me parece Muy brillante Porque en última instancia Cuando escribes El rival eres tú Y si conoces Suficientemente Al rival Le pegas Donde le duele Pero no Ni por Pobrediablismo O maldictismo Por técnica Y eso me parece Que es uno De los Aspectos esenciales De este libro Atacar a la lesión A través de la técnica De la literatura Sí, justamente La técnica Como Como una herramienta De transformación Y que Tiene como resultado El Producto literario De un libro Pero que te lleva Mucho más allá Sí, esto que dice Julián Es lo que En este taller Que doy Los sábados Es de tres horas La primera hora Es kickboxing Y las dos horas Sientes es Taller literario La idea es que La idea es que Después de dos años Los chavos que van Y chicas Salgan con Cinta negra En kickboxing Y con un libro Terminado Es injusta Con el Subalri Es gandro Y sabe que No es Nada inofensivo Y sabe que Le van a partir La madre O se puede Hasta morir Como ha pasado Y el escritor Para mí también Debe saber Que escribir No es algo inofensivo O sea que se puede Hacer mucho daño Mucho, mucho daño Pero Pero si sale De ahí Va a salir transformado Y es justamente El viaje del héroe El viaje del héroe No es un viaje cómodo Donde pues Estás sentado Y dices Ah pues voy a echarme Una aventurita Y pues tiro y todo Y todo está muy lejos Hay momentos Donde realmente Estás hasta el fondo Y piensas que estás perdido Y que piensas Que no vas a salir Y que para qué te metiste Que mejor te debías De haber quedado En la comodidad De tu casa Pero cuando Trasciendes eso Ves que valió la pena Todo el esfuerzo O sea que saliste Lastimado Y te diste a la madre Muchas veces Pero al final Traes esto Que se llama En el viaje del héroe Justo el retorno Con la esencia Que es unificar Partes de la psique Del espíritu De lo que somos Es como traer La recompensa De ese mundo De oscuridad Al que entraste De ese viaje Al inframundo Que hiciste Regresar a la luz Pero regresar transformado Entonces definitivamente Creo que hay un montón De analogías En esto Del boxing Del boxing Y la literatura Y es un poco Lo que hacemos Otra de las cosas Que se venden En la escritura de peleas El concepto Que le llamamos De rehuir al combate Que en la escritura De pelea Hay tres formas De rehuir al combate Una No atacar la aflicción O sea Hacerse güey Y escribir De cualquier otra cosa Dos Ser demasiado descriptivo Y tres Ser demasiado explicativo Entonces Cuando en el box Dos peleadores Están haciéndose güey El referee El referee Les dice A pelear No No rehuyan el combate Acción Órale Dense la madre Y aquí es lo mismo Y eso logra Lo que intentamos lograr Es una literatura De más acción De más acción 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 Decir que En esta aventura Y a ustedes Que están aquí A Emiliano Y a Julián Y a Cristina Que también fueron parte Del jurado Y por supuesto Alejandro Que esperamos ya leer La novela Sobre Leonard Cohen Muchas gracias